... Llevamos protestando desde el mes de febrero porque pretenden rebajarnos el salario a los trabajadores de EMT nada menos que 6.000 euros por trabajador nos parece una verdadera barbaridad cuando existen salarios de directivos de nuestra empresa que sobrepasan los 126.000 euros eso sí que es un verdadero salario nosotros los trabajadores podemos estar en un salario medio de 1.400, 1.600 euros al mes por lo tanto si nos rebajan 6.000 euros al año fijaros lo que puede suponer eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desde septiembre del 2010 llevan recortando la dirección de la empresa del ayuntamiento aproximadamente un 22% en las líneas ya se redujo en octubre del 2010 14 líneas en enero del 2011 en 27 líneas más y ahora en septiembre en 12 líneas más por lo tanto llevamos un recorte exageradísimo ya existen barrios que no soportan ya ese recorte ahí tenemos por un ejemplo Torrefiel hoy en día la línea 60 tiene la mitad del servicio que tenía hace un año y medio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!